Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Iván, y hoy les traigo partiditas online, que esperemos que queden bien. Ok, tiene una Vegeta asistente, es un dolor de cabeza, ah mira justo, ok, he echado el combo del besito, se lo sabe, se lo sabe bien, ahí, transportación, agarre, y nivel 1. Yo tengo que cambiar besitos, pero ya... Mucho lag, hay mucho lag, de onda, de mentiras, porque hay mucho lag. Ok, vamos, le entra, le entro. Vamos, si todo sale bien, matamos a Black. No, no salió bien. Ok, vamos, no, fue el último, que mala mía. Ok. Le vamos a perdonar la vida a Black. Le perdonamos la vida. Ok. Vamos. Se lo matamos ahora a Bellito. No sé si, no sé si estoy mucho tiempo en silencio, pero estaba concentrado. Oye, quería sacarle ese lag, pero ya... Ok. Me va a hacer nivel 3. No. Y cambio. No, me estaba protegiendo, ¿qué pasó ahí? Me lo va a traer a Bellito. No. Ni ve el tren toda la cara. Pierdo mucha vida. Está bien. Bien jugado, yo lo jugué mal. Strong. Ok. No le confirme eso, era muñeco muerto. Ok. Qué molesto que Vegetta se estén. No, ahí lo tenía. Me adelanté. Bueno, no me atrapó. Vamos. Vamos, le queda a Vegetta nada más. Me lo mató. Me lo mató a Shafi-Sumatron. Sí. Me lo confirma. Sí. Me lo mató. Entré dormido. Nina no pasó nada. Ah, sí la atrapaba ahí. Ok, me está esperando. Muy buena. Me lo mata. Un nivel 1 me lo mata. No, sobrevive de onda. Es que tengo muchas bases y tenía que gastarlas como sea. Ah, quería castigarle eso. Ok, me lo mata. Tiene bases. Me quería con Black. Maldito Black. Uf. Bueno, menos mal. Ahí puede girar un poco más. Y meter el cambio. No, lo metí mal. Nivel 3 me lo mata. No, 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 no. Ok. Los dos estamos en combo. Y todo depende del lag. Ah, listo, me lo mata. No, se le acabó el Sparky y no tiene bases. No me lo mata. No, mira vos. Muy buena. Me mató a los tres personajes con VZ. Con VZ. Ojalá quiera se ban. Yo creo que no va a querer porque hay mucho lag. Gracias a lag se salvó de que no le haga el combo con VZ. No, 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 no. No, 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 no. Bien, si quiero llevarnos ancha. Veamos qué tal. Mira vos. Es el combo y ahora... ¿El Ice puede hacer el combo? A ver, lo estiro mucho. Sí, lo confirmo bien. Eh, no para de despegar, es cierto que tiene a Vegetta de asistente. A ver si lo confirmo yo también, vamos. No tengo bajas, nada más esto. ¿Cuál soy yo? Ahí está. Ah, me la voz. Justo quería confirmar. Tiene muchas bajas, decide guardarlas. Ahí, bien. Bien. Ah, me la ha querido hacer. ¿Vamos? Vamos, 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 vamos. Bueno, hace rato también estábamos casi igual y me desotó a todo con Vegetta. No, casi. No, casi. Estaba ya que ibas a hacer eso. Qué Besita. Cambio, confirma. Besita, no salió esa. Me lo mata. Me lo mata. Me perdona la vida. Y ahora sí. Uy, me perdonó la vida. No, listo. Ahora sí me lo mata. Me perdonó la vida tres veces y las tres veces desaprovecho. Ah, casi lo ha gastado. Pensé que me lo iba a castigar porque lo eché de muy lejos. Benitro Ah, creo que no lo logro. Tengo una idea. Esa no era, pero sirvió. Tengo una idea que siempre caen en esta. A ver. Vamos. Esa no era. No. Vamos. Este Vegetta está recuperando mucha vida. Uy, qué mal. ¿Qué hizo ahí? ¿Qué quiso hacer ahí? Bien, Vegetta está un combo de lo que sea. Vení, usa Sparking. Va, no es Sparking, sino que usar el... Muy bueno. ¿Sparking o no hace falta? No, me estaba ocurriendo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué le tengo tanto respeto a Vegetta? Tengo que ir y entrar y pegar. Así, ¿no? Vamos, vamos. Muertísimo. Bien, uno a uno. No sé qué me pasa, que le estaba respetando mucho a su Vegetta. Tenía que ir, pum, a entrarle de una. No sé por qué le iba a... Le respetaba mucho. No quiero llevarla. Como este jugador tiene a Boo, Freezer y Besito. Un equipo gozado. Un equipo muy extraño, eh. A ver, veamos cómo nos va. Sí, muy bueno de este lado. Ah, mira vos. A ver. No, quizá ahí. Ahora sí, así era. Tengo que cambiar ya, Besito. Menos mal, no confirmo eso. Vamos. No, ¿cómo confirmo eso? Si vamos. Ay, el lag. Pensé que me iba a salvar. Ok, se levanta saltando. No para de pegar, eh. Ok, ya perdemos la vida ahí. Uy, como que me hizo hacer tarde el cambio. Hacedora era el cambio. No entiendo a su juego. Muy extraño. Muy extraño. Su juego es como que muy defensivo. Y ya se pone a cargar. Vamos. Lo pisamos de nuevo. Vamos a un nivel 3 porque me cansaste ya. Uf. No entiendo su juego. Es muy defensivo, no sale atacando. ¿Qué? No es muyísimo. Casi lo confirmo. ¿Esta? ¿Qué pasó ahí? Estaba cubriéndome. Y aquí, no. No A ver Y nivel 3 debe decir No entiendo su juego de todo Creo que es muy defensivo este jugador Vamos y le matamos a él Estamos casi parejos Porque tenemos parking Pero Yo no tengo mucha vida Ahora empieza a atacar Quiero cambiar personaje ¿Por qué no me lo cambia? Vamos Que ya se perdió mucha vida Este bug entró para morir No No Maldito lag No Maldito lag Maldito lag No puede ser Ese bug estaba muerto Le salvó la vida El lag Vamos Ahora sí Te lo mato Así porque hace rato Debió haber muerto Ese bug Pero El lag Le salvó la vida Increíblemente No Uy no me lo mató El milagre Ahora sí me lo mato Ok Todos estamos a un combo Todos sabemos eso No No Que boludo No debía activar ahí Sparking No No debía activar ahí Sparking Que mala hice Porque mi Sparking Va a durar menos Ahora Listo Vamos Que buena pelea Que manera de desperdiciar Un montón de oportunidades Para derrotarlo Por culpa de lag Que ya llegó ancho Ojalá que sí Si no dejamos el episodio No quiere Bueno gente Hasta aquí el episodio Si les gustó Dejen su me gusta Si están suscritos Al canal Suscribanse Para más videos Y mañana Nos vemos Con otro episodio De Dragon Ball Hite de Hite de Hite de Hite de Hite de Hite de Tivo